Bienvenidos, soy Alejandro Echang y esto es RSTV. Hyundai del Perú acaba de lanzar un nuevo programa de responsabilidad social denominado UNO, una nueva oportunidad. Este proyecto, como parte de este proyecto, Hyundai está construyendo dos refugios para el friaje que funcionará también como centro de producción textil y de artesanía en la comunidad de Tilina. Hemos invitado a Óscar Aguinaga, director creativo de la agencia BDB Group, que ha sido la estructuradora, la socia de Hyundai para desarrollar este proyecto de responsabilidad social. Bienvenido, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Cuéntame, ¿cómo estructuran este proyecto y por qué se hace en Tilina? Bueno, en verdad se está haciendo en Tilina porque es un anexo de la comunidad de Keti. Tilina es solamente como una extensión de esta comunidad. Si nos ponemos a pensar un poco, ya una comunidad es chica, un anexo es mucho más chico. Principalmente fuimos hasta ese lugar por ser un lugar muy, muy alejado y por ser una población, digamos, focalizada, la que podríamos medir en función de los objetivos y de las metas que se consigan. ¿En este caso fue un pedido expresamente de Hyundai o ustedes presentaron el proyecto? No, ellos nos enviaron un pedido a través de un brief, a través de conversaciones, a través de una serie de acercamientos que tuvimos y que fuimos, digamos, perfilando hasta tener una estrategia bien configurada, estructurada, en la que participó muchos profesionales y al final, bueno, le dijimos que nos habían arrojado unos resultados en los que teníamos claro que según el core del negocio, lo mejor era ir a ayudar de una manera sostenible, como lo habían pedido ellos, a comunidades que estén muy alejadas, alejadas físicamente y además en riesgo de aislamiento, por una serie de factores climáticos. Qué mejor el tema del friaje, que está tan agente. Entonces, este es un tema que tiene que ver con la movilización, que finalmente es una de las cosas a las que se dedica Hyundai como empresa, como corporación y mucho de social, pero no un programa asistencialista, sino algo más duradero. ¿Y qué incluye la construcción de estos dos refugios? A ver, básicamente esta zona es Alpaquera, así le llaman ellos. Está a 4.700 metros. Claro, la alpaca ahí tiene una piel, una lana mucho más fina que la alpaca que vive en alturas menores. Entonces, el asunto es que ellos, sin ser la alpaca algo con lo que comercian directamente, les sirve para generar recursos con los que sí puedan intercambiar, comercializar. O sea, el guano y la lana de alpaca es como, digamos, el primer escalón en su forma de comerciar. Ellos se lo llevan eso a sus vecinos, regresan con otro tipo de productos que ellos no tienen, porque la altura es tal que no pueden... Cuando nosotros queríamos ver si había posibilidades de traer productos agrícolas, era imposible, no crecía nada, solamente el pasto para las alpacas. Entonces, ellos buscan comerciar, buscan intercambiar su lana con alguien que les dé un producto de pronto un poco más comercializable, ¿no? Porque la lana solamente sirve por ahí y nada más. Al menos es la gente con la que pueden comerciar. Luego, con este producto, este segundo producto, ya ellos hacen negocio. Lo venden, lo cambian por algo que sí van a usar o finalmente lo usan. Entonces, indirectamente o directamente, la alpaca es su fuente de vida. Nosotros, de pronto, hay otros problemas que son mucho más graves, pero que no podemos interferir porque están en otro nivel, ¿no? Nosotros quisiéramos de pronto llevar comida porque hay una desnutrición importante en esas zonas, pero sería una ayuda de hoy y no podríamos estar llevándole todos los meses porque ya es complicado llegar. Es mejor que continúen con su producción, ¿no? Exacto. Es mejor que... Es el sustento. Es mejor... Le da sostenibilidad al camino de tu proyecto. Sí. Es darles oportunidades, ¿no? ¿Y qué características, qué metraje tienen estos cobertizos, estos refugios? Bueno, el asunto es que durante las heladas y la época de lluvias, que son varios meses del año, casi siete, el rebaño vive ahí, pasta ahí, porque las condiciones son buenas. Todo el año, hasta que llegan estas épocas, estos siete meses, en los que alternan buenas épocas con lluvias y mucho frío, granizo, nieve. Es ahí donde el rebaño no tiene dónde... Porque es un rebaño que vive, digamos, salvaje, ¿no? Entonces, ahí el rebaño necesita un refugio. Entonces, lo que hemos hecho es crear dos refugios. Uno, en una zona que es la más alta, donde incluso ya hay otro refugio con ciertas características, pero le queda chico para una población de 1.500 alpacas, ¿no? Entonces, hemos hecho este refugio. Es una zona bien inaccesible. Es la más compleja, la más complicada para llegar. Esa es Tilina. Es Tilina. Ese es el anexo. La otra está ahí, ¿Tihuata? La otra... No, Ituata es, digamos, el distrito. Distrito. Cuando uno baja un poco de Tilina, llega a otra zona que se llama Cochapata. Hay una laguna al frente que es muy lindo y ahí hay una población de 300 alpacas. Estos son dos anexos de la comunidad de Keti. Si uno sigue bajando, llega a la comunidad de Keti. Que, digamos, es el pueblo que acoge a todas las familias que tienen sus rebaños alrededor, en los anexos. O sea, esta comunidad de 250 personas, no... Cuando uno va a Tilina y le pregunta, ¿Tú de dónde eres? Yo soy de Keti. Así es. ¿No? Anexo de Tilina. Pero esa es su comunidad. Entonces, digamos, es algo que va a repercutir en toda esa zona. Finalmente, denominada Una Nueva Oportunidad 1, ha sido desarrollado para uno, dos, tres años. ¿Qué tiempo tiene de vigencia? ¿Y cuántos proyectos más se van a sumar? ¿Cuántos apoyos más se van a sumar a este primero apoyo que te están haciendo? Sí. ¿Lanzamiento de Google, entonces? Sí, sí, sí. ¿Cuántos más piensan en el año, por ejemplo? Sí, perdón. Se quedó una pregunta ahí sin responder, ¿no? Que era el metraje de estos locales. Que era más o menos, bueno, son 10 por 10 metros la parte... Digamos, toda la construcción de los refugios, pero la mitad está techada y la otra mitad va a servir, digamos. Igual es un refugio, pero no está techado por ciertas necesidades que tienen ellos. Por ejemplo, la esquila. Estos dos refugios van a tener la capacidad de conectarse a los paneles solares que vamos a instalar. En esas zonas no hay luz. Entonces, vamos a hacer dos pequeños talleres de esquila dentro de estos refugios. Y en el de Cochapata, que digamos es el más céntrico, vamos a construir al costado del refugio un pequeño taller de 5 por 5 metros cuadrados, donde vamos a darle un poco de facilidades a la gente para que pueda hacer artesanías con la lana. Y nosotros le estamos dando también una serie de pautas, asesorándolos un poco en la producción de lo que nosotros queremos que sea, digamos, el inicio de esta relación. No queremos que dure solamente este invierno o esta temporada, sino que ellos con todas estas facilidades y con lo que ya saben y tienen, puedan hacer algún producto que de pronto se vuelve emblemático. o podamos generar entre Hyundai y ellos mismos algo que realmente se venda con, digamos, puesto aquí en Lima y en las tiendas que Hyundai va a facilitar dentro de sus distribuidores, dentro de los... Perfecto. Esto va a comenzar así, ¿no? Correcto. Va a comenzar así, pero digamos, está proyectado, tiene un plan, pero se trata de ir paso a paso con ellos, ¿no? Creciendo, viendo dónde se puede mejorar y dónde ya tenemos todo el conocimiento de parte de ellos, de pronto, ¿no? O la materia prima. Ya. Nuevamente, y para finalizar, ¿qué tiempo dura este proyecto aún, no? Este primer año está durando lo que nos demore en instalar, implementar estos refugios, y luego va a ser un seguimiento de la producción que van a tener ellos que entregarnos mes a mes, ¿no? En un primer momento son unos pompones que van a venir colgados de todos los autos que Hyundai venda de aquí en adelante, ¿no? Eso no va a representar un costo extra ni nada, simplemente es cada persona, cada nuevo dueño de un Hyundai va a estar ayudando, apoyando este programa, ¿no? Al comprar el auto. Muy perfecto. Sí, te doy algo detrás. Hoy te agradezco mucho, Oscar, por la entrevista. No, gracias a ustedes. Bien, ha sido Oscar Aguinaga de Larga Vista Comunicación Integral, que es la integradora del proyecto Una Nueva Oportunidad 1 de Hyundai del Perú. Ya regresamos.